Música Después de este descanso estival, muy poquito tiempo ha sido durante estas fiestas patronales, pero nosotros ya retomamos nuestra entrevista con los miembros de la Corporación Municipal de Segorbe y como no podía ser de otra forma, hoy tenemos a los dos concejales que han sido los protagonistas durante estas fiestas. La concejala de fiestas, Estefanía Sález, muy buenas, Estefanía. Hola, muy buenas. Y también, como no, al concejal de festejos taurinos, Nacho Cantó. Muy buenas, Nacho. Muy buenas. Y qué os parece si en primer lugar hacemos un balance de lo que han sido estas fiestas, si comenzamos por fiestas patronales, ¿qué te parece, Estefanía? Pues sí, la verdad es que el balance ha sido muy positivo, tanto a nivel de participación de todos los egorbinos que han respondido a todos los actos, a los que ya estaban consolidados y a todos aquellos que se han ido incorporando. Y bueno, sobre todo agradecer, ya lo dije en el último programa que estuve y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Comisión de Fiestas por todo su trabajo, que se ha visto que esas ganas que tenían se han visto manifestadas acto tras acto y en cada situación que debido al tiempo que luego se fue salvando poco a poco cada uno de los actos, ellos respondieron 100% para que tuvieran cabida los actos que se habían planteado. También agradecer a la brigada y a los técnicos del Ayuntamiento su desvelo y su trabajo día a día para que todo saliera a la perfección. Y, cómo no, a las chicas de la Corte, a las reinas y a sus familias, que al final son las protagonistas de las fiestas y han estado ahí en cada momento. Luego hablaremos más detalladamente de los festejos de fiestas patronales, que como todos ustedes saben, tiene ese reconocimiento de fiestas de interés turístico nacional. Pero ahora nos vamos con esas fiestas de interés turístico internacional, nuestra Semana Taurina y con su responsable, con Nacho Cantó. Y, en primer lugar, Nacho, un balance de estas fiestas taurinas. Pues el balance es positivo. Sí que es verdad que han sido unas fiestas claramente marcadas por las inclemencias meteorológicas. Hemos tenido una semana de toros que la gente más mayor del lugar nos recuerda años con tanta... Ya no digo con tanta lluvia, sino con tanta lluvia continuada. Muchos días, tres, cuatro días seguidos, lloviendo en algún momento del día. Entonces, eso ha condicionado claramente lo que ha sido la Semana Taurina. Pese a ello, se han intentado y se ha trabajado a destajo para hacer el mayor número de actos posibles. Y, bueno, aún así ha habido que suspender una entrada de toros, una tarde completa y una noche completa de toros embolados. Bueno, pero yo ya me centraría en lo que han sido estas Semanas Taurinas. Y, Nacho, a mí en primer lugar, concejal de festejos taurinos durante este primer año de legislatura vuestra. Pero que, bueno, también te estabas un poco aprendido en la materia porque también has formado parte de comisiones de toros. Pero a mí me comentaban los chicos de la comisión que ellos han sido 18 jóvenes, pero que el número 19 eras tú. Bueno, pues, a ver, soy un taurino de pro. He sido dos veces miembro de la comisión. Y luego, sí, es normal que todos los políticos digamos lo mismo. Pero sí, es que es la realidad. Yo estoy aquí por una labor, para hacer una labor por el bien del pueblo y para involucrarme lo máximo posible en la mejora de nuestro pueblo. Si yo soy el concejal de toros y teníamos una situación complicada la Semana de Toros, pues no podía estar en otro sitio que en la calle Colón, con la tierra y ayudando a los chavales. Entonces, también he de decirlo, estaba ayudando a los chavales porque ellos se han dejado de ayudar y porque ellos me han hecho sentir uno más en la comisión. Ellos eran 18, me han invitado a comer todos los días allí, he estado con ellos, a cualquier cosa que decíamos lo hacíamos juntos. Entonces, así es mucho más fácil colaborar si encuentras con un grupo de gente en la que ponen una barrera y quieren marcar diferencias, pues es más complicado integrarse. Yo no he hecho más que lo que debía, lo que requiere mi cargo como concejal de toros y bueno, orgulloso estoy de cómo ha respondido ya no solo la comisión, que luego hablaremos de ellos, sino también el pueblo. Al final, ha habido sobre todo dos mañanas que minutos antes de la entrada de toros hemos estado en la calle Colón arreglando, arreglando, poniendo a punto la arena. Y ahí hay que, ahí notas, se te pone la piel de gallina cuando ves a la gente del pueblo como te pide la azada, te pide que le dejes la pala para tapar un agujero que ha visto no sé dónde. Te llama para decirte que allí se ha llevado el inbornal, no lo hemos podido destapar y te lo ha destapado él. Entonces cuando ves cómo se implica la gente también en ayudar, porque al final esto es un proyecto de todos, pues no tienes otra cosa más que subirte al carro y poner todo de tu parte para que se pueda hacer la fiesta. Yo se lo digo a todo el mundo, yo tengo algunas virtudes y muchísimos defectos. Pues una de mis virtudes no es coger una azada y ponerme a cavar porque no sé, no soy nada manitas para eso y cada uno, pues bueno, era lo que había que hacer en ese momento y no tengo gracia para eso, pero es que te salía de dentro hacer eso. Igual que me hubiera salido a cualquiera que estuviera en la misma situación que yo en la calle Colón a las 12 del mediodía, lloviendo y corriendo el agua por encima de la tierra. Es que había que quitar el agua de allí para que hubiera entrada. Tierra y tierra se habrá echado a lo largo de esta semana, ¿no Nacho? Sí, a ver, era una de las, cuando vimos la semana taurina, cómo iba a desarrollarse en cuanto a las inclemencias del tiempo, pues el equipo de gobierno nos reunimos y todo el equipo de forma unánime entendimos que había que hacer el esfuerzo económico y personal que estuviera en nuestras manos y que estuviera en manos del Ayuntamiento de Sogorbe. Si había que cambiar la tierra, pues la cambiaríamos tantas veces como el tiempo nos obligara. Sí que es verdad que también gracias a la maña y al trabajo, gracias a la maña y al trabajo de dos grupos de personas, hemos intentado disminuir los gastos y los efectos de la lluvia. Una fundamental era el trabajo de los chavales, que todas las noches después de acabar los toros embalados se quedaban para hacer zanjas y que en el caso de que lloviera por la noche o a primera hora de la mañana, el agua pudiera desaguar y no se llevara la tierra. Eso era fundamental. Y luego otro grupo, que eran los trabajadores municipales. Tanto la policía local, que cerraba el tráfico toda la calle Colón para evitar la entrada de vehículos, que destrozara la tierra. Y luego la gente que venía con los tractores y las cubas a quitar la tierra en los sitios más problemáticos con su experiencia y su sabiduría en cuanto a la tierra, cómo colocarla. Pues se disminuían costes y se disminuían tiempos de acción, porque además de nada servía poner la tierra en determinadas horas, porque sabíamos que no se podía llover fuerte tres horas después. Entonces había que también ir jugando con la rapidez y con los tiempos de reacción cortos. Lo único que fue una lástima es que el viernes, aunque estuvisteis ahí codo con codo, ayuntamiento, fuerzas y comisión de toros, lamentablemente se tuvo que suspender esa quinta entrada. Pero lo que la gente ha considerado que fue un acierto, porque ahí lo que se juzgaba era la seguridad tanto de personas como de los animales. Sí, el viernes, desgraciadamente, aguantó toda la mañana sin llover. Teníamos previsión de lluvia y aguantó toda la mañana. Sabíamos que íbamos a poder hacer la entrada, lo teníamos todo preparado y justo a las 2 menos 20, 2 menos cuarto, arreció bien en chaparrón. El agua ya llevaba bastante del día anterior y fue imposible, era una temeridad hacer una entrada en esas condiciones. Nos reunimos en el puesto de mando con los caballistas, se decidió de forma conjunta que no era aconsejable hacer la entrada. Y bueno, yo creo que el pueblo lo entendió, los caballistas salieron ovacionados del garaje Aragón, donde estaban resguardados. Y bueno, el viernes ya se complicó todo. El viernes no pudimos hacer tarde y no pudimos hacer noche. Las condiciones fueron malísimas durante toda la tarde y fue imposible, fue imposible hacerlo. Y la tregua y ese regalo para la comisión y todos los que habéis estado trabajando fue el fin de semana, que también esperábamos lluvia, pero bueno, el sol salió y aguantó esos dos días magníficamente. Sí, las previsiones la van lluvia también para el sábado y bueno, felizmente el sábado y el domingo aguantó el tiempo y se pudo disfrutar de dos días espectaculares. No lucía el sol en su máximo esplendor, pero bueno, las calles estaban a tope, los restaurantes y los bares estaban a tope y bueno, la gente aprovechó esos dos días. Nacho, vamos a continuar con Estefanía, porque a mí me gustaría, Estefanía, que aclararas a los televidentes esos problemas que surgieron antes de fiestas con la edición del libro, donde había varios errores que realmente no eran un problema desde el ayuntamiento, sino que desde la editorial, pues errores a verlos, a hilo. Exacto, nosotros ya tuvimos, como bien dices, antes de que empezaran las fiestas patronales, pues una serie de inconvenientes a los que nos vimos abocados, por falta de entendimiento y sobre todo por falta de ese continuo contacto con la empresa que iba a hacer los programas. Es normal que siempre haya algún pequeño error de transcripción, de indicaciones respecto a algún acto, pero lo que no puede ser es que cuando se comprometen a dar un plazo para que estén los libros, que se vaya demorando y a medida que ese plazo va llegando, pues veas que por respuesta no tienes los libros en el ayuntamiento. Entonces, bueno, fue una serie de incidentes respecto a los plazos de entrega del libro, luego también vimos, cuando ya tuvimos los libros en el propio ayuntamiento, miramos el contrato, vimos el libro, comparamos con el libro de otros años y vimos que no era igual. El gramaje, lo que son los kilos, los gramos que pesa el libro, no son los mismos respecto a los del año pasado. Eso era un error también de imprenta. Y ahí tuvimos una decisión importante que tomar, porque era o retrasar otra vez la entrega de libros de fiestas a las casas de Segorve y con ello que las tuvieran ya un día o dos antes de las propias fiestas o repartir los que teníamos, pese a que no tenía el gramaje adecuado, que no tenía las dimensiones de centímetros adecuados y que estaban puestos en el contrato. Y es lo que hicimos. Contactamos con ellos, acordamos una rebaja económica debido al fallo, para que se asumiera esa rebaja y no fuera el máximo perjudicado del ayuntamiento y al final conseguimos que se redujera el coste de los libros de fiestas en un 15%. Con esa rebaja de ese importe, lo que se va a hacer es en las próximas fiestas navideñas, pues acometeremos y realizaremos una nueva actividad, tanto para niños como para mayores, que estamos ultimando todavía y que presentaremos a la población para que la acojan a bien y participen. No solamente problemas en el libro de fiestas, sino que también a lo largo de esa semana festiva surgieron una serie de problemas. Sí, más que problemas imprevistos. Como decía Nacho, las inclemencias meteorológicas estaban ahí, se retrasaron las fiestas de Segurbe este año, por tanto el cambio de estación o últimos días de agosto o primeros de septiembre, al caer tan tarde este año, hizo que tuviéramos más lluvias a lo mejor de lo habitual o de lo que estábamos acostumbrados nosotros. En la semana de fiestas patronales no afectó tanto como la semana taurina, pero sí que tuvimos, me parece que fueron tres o cuatro actos los que tuvimos que cambiar de ubicación. El primero de ellos fue la gincana acuática, que se iba a realizar en el Segobriga Park, y media hora antes, una hora a lo sumo, tuvimos que cambiar la ubicación, realizar una gincana, en este caso sería deportiva, en el pabellón polideportivo de aquí de la población. La respuesta fue muy grata y mucha afluencia de personas participantes, porque la verdad es que al cambiarlo de forma tan rápida y al cambiar el objeto al final de la actividad, de pasar una actividad acuática a una actividad deportiva, tuvimos casi 200 chavales, 200 niños de Segurbe participando y se lo pasaron en grande. Otra de las actividades que tuvimos que cambiar la ubicación fue el teatro de títeres, que patrocinaba la Fundación Bancaja, se iba a realizar en La Glorieta, y también media horita antes tuvimos que cambiarlo al multiusos. Eso lo que provocó fue el que se retrasara un poco la actuación de los títeres, debido a tener que preparar todo el escenario y todas las instalaciones que tenían y la estructura que tenían montada para la realización de la actividad. Otro de los días que se había afectado fue el día de miércoles por la noche, el día de la noche sabinera, se iba a realizar en el Botánico, en La Glorieta, en un marco inigualable que tenemos en Segurbe, pero al haber previsión de lluvia y al haber caído algunas gotillas durante ese día, lo que hicimos fue salvarnos y acometer la actividad y que se realizara ese espectáculo y hacerlo en el multiusos. Y luego la verbena del sábado nos pasó prácticamente lo mismo, había previsión de lluvia, alta previsión de lluvia, sobre todo por la madrugada, y sí que vimos que durante la cena, 9-10 de la noche serían, sí que cayeron unas cuantas gotas. Nuestra decisión consensuada fue cambiarla de ubicación, la orquesta, la verbena, y realizarla en el multiusos, porque pensábamos que si se realizaba en La Glorieta podía no llover y salir todo perfectamente, pero también estaba la posibilidad, porque había previsión de lluvia, de que lloviera a las 2, a las 3 de la mañana. Si te llueve en esas horas no hay margen de maniobra, puedes tener una opción B en el multiusos, pero ya no sería orquesta. Entonces decidimos que lo más sensato era cambiarlo de ubicación y que al ser el día de Empalmá, que llamamos aquí en Segorbe, de fiestas, que todos los segorvinos, visitantes y toda la gente que estaba aquí ese día en Segorbe tuviera esa opción de ocio y de orquesta que estaba prevista. Lo que también ha sido todo un éxito, Estefanía, son esa recuperación de festejos, que no se celebraban como era la galocha, tuvimos también ese cambio de ubicación de la batalla de flores. Y otro de los actos que también fue todo un éxito fue la carrera de cintas, que también se cambió de ubicación. Que bueno, tres cambios en estas fiestas y los tres con éxito. Sí, ha habido alguno más, pero la verdad es que al hacer el balance respecto a todos los actos, cabe destacar sobre todo el balance muy positivo de estos nuevos actos que se han vuelto a implantar aquí en Segorbe y de los cambios de ubicación que tampoco sabíamos si la respuesta iba a ser buena o no iba a ser buena. Nosotros al plantearnos el cambio de ubicación, sí que entendimos que era mucho mejor para Segorbe, pero luego al final la decisión final y la respuesta la tienen los segorvinos y los visitantes en si van a ese acto o no van. Y un poco que luego ellos valoren si ha sido para mejor o para peor. Y la verdad es que todo lo que nos han transmitido a nosotros y nosotros ver la realidad de ese acto y los hechos constatados ha sido que todo un éxito. Como bien dices, la batalla de flores, el cambio de ubicación por la calle Efra y Luis Amigo, había gente en ambos lados de la calle, había muchísima afluencia de público y de espectadores que al final son gente participante porque pusimos bolsitas individuales y cada segorvino solo tenía que acercarse a un sitio de los que estaban colocados, coger una bolsa y era uno más que participaba en esa batalla de flores. Destacar también que con el cambio de ubicación y al ponerlo en esa calle, además de recuperar el lugar original o por lo menos, como ya dije, original de los años 80-90, era una calle completamente con sombra. Antiguamente, o el año anterior cuando se realizaba en la avenida España, un lado estaba con sombra y otro lado estaba con sol. ¿Qué pasa? Los días que salía el sol hacía mucha calor y es normal que la gente vaya buscando la sombra. Pues nosotros, al cambiar la ubicación, vimos también esa solución que se había dado en ese acto. Decías también la carrera de cintas a caballo. También, tanto la gente, los segorvinos como los propios participantes, felicitaron ese cambio de ubicación. Ya previamente habían hecho ellos pruebas a ver si el frenado del caballo era bueno, si las dimensiones de la calle eran las suficientes para realizar la actividad. Y fue así, acometimos ese cambio y el resultado fue, como decía, todo un éxito también. Además, el problema a lo mejor que podíamos haber encontrado era que convergían, pasaba por la calle Caridad, la carrera que prepara el cross atlético de Saltamontes, pasaba por ahí y era el sitio donde comenzaba la carrera de cintas. Pero gracias a Protección Civil y a la Policía de aquí de Segorbe, no hubo ningún percance, ningún problema y se pudo desarrollar tanto la actividad deportiva como la actividad de fiestas y de carrera de cintas a caballo con total tranquilidad. Como decía, se recuperaron dos nuevos actos, pelota valenciana y también tiro y arrastre. Ambos actos con mucho arraigo aquí en la población. Deportes tradicionalmente valencianos y tradicionalmente segorvinos no debemos olvidarlo, porque Segorbe ha sido cuna de la pelota valenciana y cuna también del tiro y arrastre. Al final, una actividad se realizaba después de las labores del campo con sus caballos y la otra era un poco el deporte de distensión y el deporte tradicional valenciano por excelencia y como no, Segorbe al disponer de una instalación, un trinquete, una instalación dedicada a ello, pues era cuna también de este deporte. Y hubo mucha gente, tanto en la pelota valenciana como en el tiro y arrastre. Quizá la gente dirá, bueno, gente joven, gente joven había. Y gente mayor, mucha más. Sí que es verdad que las fiestas, ya dijimos que eran fiestas para todos, para todos los públicos, para todos los intereses, y el objetivo es que de cada acto que se hacía que hubiera gente. No nos importaba el colectivo, si fueran pequeños, mayores o gente de mediana edad. Vimos que en esos actos había gente, gente más mayor más que pequeña, pero bueno, el objetivo estaba cumplido, que era que se realzara la fiesta y que volvieran a implantarse esas prácticas deportivas aquí en la población. Ciertos comentarios de la calle, como tú bien decías, han asistido al acto del tiro de arrastre, a pesar de que la lluvia también perjudicó un poco la tierra, pero que se pudo realizar. Pero la gente lo que echa de menos es que se acerque más al casco urbano como se realizaba antiguamente. ¿Os habéis planteado la posibilidad de, para el próximo año, cambiarlo de ubicación? Nosotros, como te decía, con los cambios de ubicación que realizamos, tanto la carrera de cintas como el implantar la pelota valenciana, con eso conseguimos un poco dinamizar lo que es el casco más antiguo de Segorbe. Sí que es verdad que con ciertos actos, como puede ser el tiro de arrastre, tienes que tener un escenario más adecuado y adaptado a lo que es el tiro de arrastre, el caballo, y un escenario más o menos grande con unas dimensiones considerables para realizar la actividad. Pero bueno, todo es planteárselo. Este año nuestro objetivo era implantar esa actividad y que volviera a retomarse y que Segorbe tuviera la actividad de tiro y arrastre. Y bueno, de cara al próximo año podríamos plantearnos si esa actuación, esa actividad puede realizarse en otro emplazamiento. Se me ha olvidado comentar antes que lo que sí que ha sido todo un éxito, además reconocido por gente de la Corte, por las reinas, por las familias, por el pueblo en general, ha sido el dejar el acceso libre y gratuito a presenciar el baile homenaje, el baile de la verbena del jueves a todos los segorvinos y a todas las personas que tenían a bien entrar y ver en qué consistía. Solo hay que ver las fotos que se hicieron ese día para darte cuenta de toda la gente que estaba concentrada en el botánico Pau y ver esa necesidad que realmente nosotros la vimos desde el primer momento, porque es un acto más de fiestas de Segorbe y un acto en el que las chicas de la Corte tienen que sentirse arropadas, ellas, las reinas y todas sus familias. Pues vimos que este año con el acceso libre y gratuito mucha gente lo agradeció y sobre todo ellas, que son las protagonistas, vieron cómo Segorbe estaba presenciando uno de los actos también más bonitos que tienen las fiestas. Y no solo se evitó el paseillo desde el ayuntamiento hasta el recinto del botánico Pau, sino que estuvieron arropadas desde el ayuntamiento hasta la glorieta y luego es cuando se juntaron con la Corte para ese primer baile y que bueno, también hay que reconocer la presencia de esas personas y el respeto porque terminó los tres pasodobles y ordenadamente no hizo falta que nadie les dijera que desalojaran el recinto. Sí, la verdad es que fue perfecto. Agradecer también a la gente de Segorbe que no tenía entrada pero accedió a presenciar el baile homenaje, la consideración que tuvieron en presenciar los bailes, creo que fueron, si no recuerdo mal, cinco bailes que realizaron entre vals y pasodobles y una vez acabaron ya lo que era el acto establecido del baile homenaje y las chicas se fueron a cambiarse para entrar con el traje de gala, pues los segorbinos tuvieron a bien abandonar el botánico y al final era un poco lo que se perseguía, que estuvieran en el acto, que disfrutaran de ese baile homenaje y que luego únicamente estuvieran en la orquesta y en la verbena, en la parte más ociosa de ese día, del jueves de verbena, la gente que había comprado la entrada. Y lo más importante, que no se tuvieron que lamentar ningún acto violento ni nada, además de esos puntos violetas que se habían establecido para estas fiestas. Exacto. Como ya se comentó antes de fiestas, era un proyecto para ir en contra del maltrato que desde aquí condenamos, ir en contra también de las conductas un poco más adictivas. Es un proyecto conjunto que acometimos en el ayuntamiento varias concejalías y hemos visto que la respuesta también ha sido muy buena, muy positiva y que al final es por un fin que todos necesitamos y que todos debemos velar porque se cumpla. Bueno, vamos a continuar con Nacho. Nacho, una de las cosas importantes es que todos los años se saldan las entradas de toros y caballos sin incidentes. Este año, lamentablemente, hemos tenido una serie de incidentes que no han tenido la gravedad máxima, excepto la del recortador de Andrés Mena que tenía ese percance en la Plaza de Toros. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de la evolución de esas personas heridas. Pues sí, como decías, felizmente, los pequeños o los incidentes que hemos tenido esta semana de orina, pues casi todos han quedado en anécdota. Empezamos la semana muy mal, con una acogida en el Toro Cerril de la Peña Mucho Arte a Andrés Ferrer, pues una acogida grave. Bueno, felizmente ya han pasado los días, está recuperándose poquito a poco, va a ser lenta la cosa, pero bueno, lo que tenemos que contar es que va mejorando. Ha superado el peligro. Sí, sigue en eso, por supuesto, sigue en el hospital, va a estar un tiempo más, pero bueno, va evolucionando, va siguiendo las mejoras que tenían planificadas los médicos y bueno, dentro de un tiempo, pues podremos ver a Andrés otra vez por las calles de Segorbe. Lo demás no han dejado de ser tanto incidentes leves, tanto de caballistas como de algún caballo, con algún puntazo, creo que un puntazo en un caballo. Luego fueron dos golpes al caballo de Fernando, Fernando Zarzoso, que se cayó un día y que felizmente no tuvo nada más que una pequeña herida en el brazo. Y luego también el primer día, tuvimos, o el segundo día, el martes creo que fue, el lunes tuvimos el incidente de Baldo, que también quedó en un incidente leve. Lo que pasa es que fue muy aparatoso, perdió el conocimiento y bueno, se tuvo que trasladar, siguiendo el protocolo, al hospital de la Minifee, donde a las 48 horas aproximadamente recibió el alta y bueno, ya va mejorando también, irá recuperando la normalidad en los próximos días. Bueno, pues otra de las cosas que tendríamos que distinguir de la semana taurina es esa labor, que aunque hayamos hablado ya de la Comisión de Toros, pero tú me comentabas, Nacho, que esa labor que han realizado los chicos de la Comisión de Toros de 2019, lo que queremos es que quede en la retina de los jóvenes segorvinos para que tomen las riendas como han hecho ellos este año y optar a esa Comisión de Toros que dentro de muy poquito tendrá lugar la subasta. Sí, yo creo que este año el hecho de que se haya recuperado la Comisión de Toros va a ser muy bueno para el futuro de la fiesta y para el futuro especialmente de nuestra semana taurina. Este año pues ha tenido cosas malas, pero ha tenido cosas muy buenas y una fundamental, además de la aparición de los chavales, es cómo ha respondido el pueblo al hecho de que deben implicar a gente de 18, 19, 20 años implicado en la fiesta. Hay un día que son cuando ellos entran, es el sábado de toros, que ellos entran a la plaza detrás de su toro cerril, y digo su toro cerril porque era un toro que desencajonaba la comisión y que pagaban ellos desde su guarito, y ese día yo nunca, yo estaba allí, nunca había visto la plaza de toros como estaba, estaba toda la plaza en pie, veías a la gente mayor, a los niños, a las mujeres, todo el mundo en su entablado de pie, aplaudiendo a unos chavales de 19 o 20 años que algunos emocionaban y les caían las lágrimas, detrás de un cajón y la gente aplaudiendo como loca. Entonces yo creo que pese al trabajo, lo mal que lo han pasado, porque ha sido injusta la semana para ellos, porque al final tú tienes ilusión en que todo te salga bien, tienes ilusión en poder hacer todos los actos taurinos, tenía mucha ilusión en que el ganadero que había venido de fuera pudiera participar, hubo que explicarle a un ganadero que no podía venir, entonces todo eran problemas a lo largo de la semana. Lo que pasa es que lo encajaban muy bien y se dejaban aconsejar. Entonces tuvo la traca final el sábado cuando el tiempo les dejó que entraran a la plaza y la ovación que se llevaron. Yo tuve la oportunidad de ir con los compañeros de la Ocho Televisión y es que en la Ocho Televisión estaban impactados de la respuesta que había tenido el pueblo de Seborbe con ellos. Entonces yo creo que eso va a ser muy positivo para la fiesta, ellos lo van a contar muy bien, se han encargado de contar, han expresado lo que sentían, el agradecimiento al pueblo, a cómo los ha tratado Seborbe y la gente, entonces eso lo van a contar y lo van a contar al resto de cuadrillas que les apetezca estar, van a contar que se han encontrado, y eso hay que decirlo, un ayuntamiento al lado de ellos y ayudándoles en la toma de decisiones, es que eso lo van a contar y eso nos va a provocar que la gente quiera ser parte de la Comisión de Toros. Eso y luego nosotros que tenemos claro que la subasta de la Comisión y el contrato que se firma era, y lo tengo que decir así, el peor de la historia, nunca había habido un contrato tan abusivo para los chavales de la Comisión, lo vamos a cambiar, vamos desde la Concejalía de Festo y Cortón y nos vamos a convocar la próxima semana a distintos sectores dentro de la fiesta para que nos ayuden a elaborar unas nuevas bases y a mediados finales de octubre sacaremos el contrato con las modificaciones que pensamos que son buenas para la fiesta y estamos convencidos de que van a volver a haber gente interesada y esperemos que sean más de una y más de dos cuadrillas y que volvamos a recuperar algo que nunca, a recuperarnos, a continuar con algo que nunca se tenía que haber perdido y que felizmente los chicos de Garitaco, como así se llaman ellos, hayan marcado un antes y un después en el fondo que habíamos tocado estos últimos años. Nacho, yo recuerdo los momentos previos a esa suspensión de la quinta entrada del viernes y de uno de los miembros de la Comisión que es el que tuvo que dar la noticia de que se suspendía, pero a mí me gustaría saber de quién es decisión tomar, de quién tiene que tomar esa decisión para anular los festejos, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues voy a contar un poco cómo estuvimos funcionando esta semana. Esta semana jugábamos con la ventaja o con la desventaja, porque al final ya no sabíamos qué era, de la previsión meteorológica, que era tan mala que al final no era una tormenta que nos sorprendía, la previsión meteorológica, todos los modelos y todas las personas con las que nos aconsejábamos, y asesorábamos nos decían que iba a llover, que iba a llover durante varios días. Entonces lo que hicimos fue, hay dos grupos de caballistas, los que salen, los caballistas se dividen en dos grupos, unos que salen lunes, miércoles, viernes y domingo, y otros que salen martes, jueves y sábado. El primer día nos reunimos con el grupo que tocaba, y el segundo día de lluvia con el otro grupo que tocaba. A esas dos reuniones acudió también la comisión de toros y los miembros y cuerpos de seguridad, tanto sanitarios como policía local y protección civil, guardia civil, y los medios sanitarios. Y junto con el equipo de gobierno, invitamos, y esto quiero aclararlo, invitamos a la oposición. Todos los tres grupos de la oposición fueron invitados a las dos reuniones. Hay que decir que tanto Segorbe Participa como el Partido Socialista acudieron en esa primera reunión, y en esas reuniones lo que hacíamos era tomar la decisión, bueno, decidimos que la última decisión se tomaba en el puesto de mando a las dos menos cuarto, porque el tiempo era tan inestable que hasta las dos menos cuarto, desde que nos reuníamos a las once de la mañana en el ayuntamiento, hasta las dos menos cuarto podían pasar muchas cosas. Podía seguir lloviendo, podía parar de llover y volverse a poner a llover, podía que nos diera tiempo o no a cambiar la tierra, entonces pues poníamos las reuniones hasta las dos menos cuarto. Y era a las dos menos cuarto donde allí tomábamos en el puesto de mando, junto con policía, guardia civil, la gente de Ambulancias Calderona, los propios caballistas y la comisión de toros, y el ayuntamiento, tomábamos la decisión. Decisión solo hubo que tomar un día y la tomamos conjuntamente. Y aquí sí que me quería apuntar la deslealtad del Partido Socialista durante la Semana de Toros, que pese a que por primera vez, bueno, no sí por primera vez, pero sí que fue invitado a las reuniones, cosa que el Partido Popular cuando ha sido parte de la oposición nunca se le ha llamado a ninguna reunión ni con caballistas, ni a tomar decisiones en la Semana Taurina, el Partido Popular, el equipo de gobierno actual los invitó y el Partido Socialista era consciente, porque estuvo en la primera reunión de las once de la mañana, que la decisión se iba a tomar a las dos menos cuarto en el puesto de mando. La gente, los concejales del Partido Socialista, me imagino que estarían en ese gorbe y verían que a las dos menos veinte se puso a llover un aguacero importante. Pues no apareció nadie del Partido Socialista en el puesto de mando. También te tengo que decir que no era obligación de ellos aparecer en el puesto de mando, pero tuvieron la desfachatez de unas horas después hacer una nota de prensa criticando que no se les había anunciado la suspensión de la entrada de Toros. Perdón, es que ellos sabían perfectamente que a las dos menos cuarto se producía la reunión en el puesto de mando, estaban invitados y no quisieron venir. Entonces, ellos sí que fueron parte de una reunión a las once de la mañana, pero a las dos menos cuarto allí no apareció nadie del Partido Socialista. Estarían con el paraguas debajo de una cornisa. Pero es que los demás estábamos mojándonos y allí no quisieron venir. Entonces, luego, a mitad de fiestas patronales, después de la situación que estábamos viendo en ese gorbe con una lluvia continuada todos los días, tuvieron la de fachatez y la falta de sensibilidad de sacar una nota de prensa, incluso burlándose un poco de la suspensión de los actos taurinos cuando la comisión de toros, que era la organizadora principal de los actos taurinos y la que había elegido a sus ganaderos para por la tarde, estaba hundida y baja de ánimo porque su semana taurina no se estaba podiendo celebrar. Entonces, yo eso quiero que los segorvinos lo sepan y quiero que sepan que ellos estaban invitados, que sabían perfectamente que a las dos menos cuarto se tomarían las decisiones en el puesto de mando. Si es que había que tomar alguna decisión y no acudieron y desgraciadamente hubo que tomar una decisión el viernes a las dos menos cuarto, a las dos menos dos minutos de suspender la entrada y allí no estaban. Como bien decías, Nacho, el concurso de ganaderías que lamentablemente la inclemencia meteorológica hizo suspender dos ganaderías como se fue Ozoz, que venía de fuera, y a Granchel, que también tuvo que ser suspendida y que no han participado en este 35 concurso de ganaderías. Hablanos un poco de ese concurso porque todos los trofeos y no recuerdo mal fueron para Machancoses, donde también se le manejeó en esta semana taurina por la falta de su padre. Sí, bueno, no se lo llevó todo Machancoses, se llevó, Fernando Machancoses se llevó la tarde de vacas y el toro en puntas y hermanos Asensi que corría el domingo, se llevó el premio al mejor toro en volado que fue el segundo del sábado. Indicar, pues eso, que la ganadería de Fernando Machancoses es una de las ganaderías con más tradición y más solera de la comunidad valenciana que había perdido a su fundador, que el padre de Fernando falleció este verano y el lunes la peña Los Vitorino tuvo a bien hacerle un pequeño, ya no te digo un homenaje, sino un pequeño reconocimiento, recuerdo, se guardó un minuto de silencio al lado del palo de embolar el lunes y donde acudieron los representantes del mundo taurino de Segorbe y se le dio un recuerdo a Fernando Hijo y bueno, la semana acabó completándose bien para la ganadería pues siendo premiada con el mejor toro en puntas y con la mejor tarde de vacas. Tú ya nos has comentado que ya próximamente pues vais a reunir para modificar esas bases de la Comisión de Toros pero a mí me gustaría que Estefanía también nos dijera cuáles son las previsiones para esta Comisión de Fiestas que también ha trabajado duro y que yo desde aquí también quiero hacerles ese reconocimiento del día de la presentación que gracias a ese trabajo pues pudieron los segorvinos presenciar la proclamación de la Reina Infantil y que todas las sillas estaban secas. Pero ahora ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué fiestas próximas viene para que esa Comisión empiece a trabajar ya? Pues actualmente estamos ya trabajando para programar lo que es la romería a la subida de la Cueva Santa. Es una festividad de los romeros pero ahí la Comisión de Fiestas también toma parte porque reparte aguas da los detalles del Ayuntamiento que los compra participación ciudadana y está con las chicas de la Corte con las reinas, damas y Corte de Honor. Pero realmente lo que estamos ahora centrando nuestra máxima atención en materia de fiestas son en las próximas fiestas navideñas. Quedan todavía unos meses pero el tiempo apremia y vale la pena que esté todo atado y visto con una previsión de semanas incluso meses para que todo salga perfecto. Ahora pues estamos eso, viendo lo que son las cabalgatas a ver qué cosas podemos incorporar qué cosas vamos a modificar qué actos vamos a proponer tanto a nivel infantil como juvenil o para mayores y estamos en ello. Reuniones constantes y mucho trabajo por delante. ¿Se va a incorporar alguien más en la comisión de fiestas o se queda con el número que tenéis hasta el momento? No, de momento con los que somos ya pensamos que es suficiente somos 17 personas muchas manos para trabajar y lo importante que es lo máximo más importante que son muchas ganas de seguir adelante y de sacar las fiestas de Segorbe. Las próximas fiestas taurinas en Segorbe pues ya nos tenemos que remontar a 2020 y esas fiestas de San Antón donde la realiza la cofradía de San Antón pero que el ayuntamiento también participa junto a ellas, ¿no? Sí, bueno ya tenemos planificada una futura reunión con la gente de la asociación de San Antón efectivamente pues habrá toros en enero ellos son los organizadores pero el ayuntamiento pues colabora también con parte de los gastos de esos días de toros y bueno en 2020 si todo va bien y estamos seguros que así responderá el sector taurino o el mundo taurino de Segorbe pues habrán además de los toros de San Antón y además de los toros de la semana taurina de fiestas patronales pues estamos convencidos y así lo vamos a a valorar en los próximos presupuestos de que Segorbe tendrá más días de toros. Entonces lo que me están diciendo es que podría retomarse esos días de fiesta en el mes de mayo que realizó la peña mucho arte si no recuerdo mal en la plaza Almodín Estoy diciendo que vamos a trabajar desde el ayuntamiento para que haya más días de toros al final el ayuntamiento necesita de otros actores que son las peñas taurinas el mundo taurino que es el que tiene que darnos la mano para ir juntos lo hemos dicho siempre no nos escondemos en el partido popular y en el ayuntamiento de Segorbe defendemos las tradiciones y nos gustan los toros y consideramos la fiesta de los toros como una forma de dinamizar el casco antiguo de dinamizar el pueblo y de crear riqueza entonces esa apuesta es firme es segura y si existe la demanda por parte del mundo taurino de Segorbe en que haya días sean en mayo o sean en la plaza de Almodín los haga la mucha arte o quien los o quien los quiera hacer Segorbe te dan a todos bueno yo creo que hemos hablado a largo y tendido de lo que ha acontecido en estas fiestas patronales y fiestas taurinos en Segorbe si nos hemos dejado algo ahora es el momento nada únicamente por lo menos la semana de fiestas patronales pues agradecer a todo el mundo su implicación en la fiesta agradecer a la comisión de fiesta su trabajo y su esfuerzo agradecer a las reinas a las damas y a la corte y así como a sus familias el haber estado día a día en cada acto y sobre todo representando muy bien a Segorbe que es lo importante al final son las protagonistas son el punto de mira de segorbinos y visitantes y han respondido muy bien a las expectativas y bueno de aquí pedir disculpas si ha habido algún pequeño error algún pequeño fallo y trataremos de que no ocurra para las próximas fiestas patronales del año 2020 Bueno pues muchas gracias Nacho Yo sí que quiero añadir una cosa porque son muchas veces nos olvidamos nos olvidamos de ellos pero yo quiero pues agradecer el comportamiento cívico que ha tenido todo el pueblo de Segorbe la semana la semana de toros una semana complicada por cómo estaba el tiempo por las restricciones de tráfico que hubieron y agradecer especialmente a toda la gente que vive en la calle Colón en la plaza de la Cueva Santa y en el barrio de San Antón y la zona de Santana porque se han encontrado con un si ya es complicado moverse por esas calles una semana de toros normal este año entiendo que ha sido mucho más complicado quiero agradecer la comprensión el respeto que han tenido por la fiesta por la comprensión que han tenido porque era necesario cortar y restringir el tráfico de una forma exagerada pero es que era la única forma de poder salvar nuestra entrada y la tierra en la calle Colón y mayoritariamente por no decir de forma unánime porque siempre hay alguien que no es capaz de entenderlo pues el comportamiento de todos los vecinos ha sido ejemplar y claro eso facilita las cosas ya no solo del concejal y del equipo de gobierno sino de la policía a la que hay que quiero reconocer también el trabajo que han tenido este año junto con la brigada para organizar todo lo que había que organizar en torno a la calle Colón a la zona del río porque encima confederación hidrográfica nos obligó a quitar las vallas en el río bueno se multiplicaba los problemas y eso generaba inconvenientes a un sector importante de ese gorbe de vecinos y bueno el comportamiento y el civismo ha sido exquisito se nos olvidaba una cosa porque en las redes sociales después de terminar la semana taurina pues han habido varios usuarios que están pidiendo ese premio turístico o premio a mejor segorvino o la comisión de toros 2019 bueno vamos a ver vamos a ver las decisiones que toma el equipo de gobierno en cuanto al premio cómo se va a hacer eso he de recordar que el segorvino del año que es lo que el premio turístico el anterior equipo de gobierno lo ha transformado en el segorvino del año y el segorvino del año 2019 ya está dado yo creo que de forma precipitada no precipitada por los méritos sino precipitada porque venían nuevas elecciones el anterior equipo de gobierno quiso dar el premio segorvino del año en marzo y se lo dio a carita segorve que se lo merecían y son unos dignos en merecedores del premio pero es que el premio de segorve 2019 ya está dado entonces vamos a ver las decisiones que adoptamos en el equipo de gobierno pero aprovecho nuevamente para mostrar el agradecimiento absoluto a la comisión de toros y yo creo que el ayuntamiento en este caso y Segorve va a tener opción de premiarlos y de agradecérselo veremos cómo pero seguro que vamos a ser sensibles en este tema yo para mí ya es esa matrícula de honor para la comisión de toros 2019 y nosotros ya les dejamos hasta el próximo espacio y que hayan disfrutado de esta explicación de lo que ha acontecido en la semana de fiestas y de toros en Segorve muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!